Temíamos que nos fuera a pasar algo, casi estábamos escondidos y sí subimos muchas consecuencias. Desde hace ya unos cuantos añitos atrás, Kate del Castillo se vio envuelta en una gigantesca polémica. Después de haberse reunido con Joaquín Guzmán, razón por la cual la actriz ha asegurado, fue buscada políticamente. Pero ahora toda la familia de Kate del Castillo sin la actriz, acudieron a la Fiscalía General de la República para poder testificar a favor de ella. Estamos para defender a mis hijas, hasta la muerte. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Hace unos momentos Eric del Castillo junto con su esposa Kate Trillo, acompañados de su hija Verónica, acudieron a la FGR para testificar a favor de Kate. Esto después de haber asegurado, fue buscada políticamente, algo en lo que su padre Eric del Castillo está total y completamente de acuerdo. Pero lo que nos molestó fueron las filtraciones que hizo la Procuraduría, inventando cosas y a reclamar una indemnización. Antes de entrar a las instalaciones a testificar y pedir justicia por el trato que ha recibido su hija durante años, Eric del Castillo, al igual que su familia, le concedieron unas palabras a diferentes medios de comunicación. El patriarca de la familia aseguró que están acudiendo como testigos, ya que les harían unas preguntas. Estas preguntas ellos las tienen que responder para proteger y apoyar la causa de Kate del Castillo. Nos interesa antes que nada una disculpa pública y después ver los daños que le hicieron porque a mi hija sí la fregaron. La familia aseguró que la imagen de Kate del Castillo fue manchada, debido a que en 2016 la revista Rolling Stone publicó el artículo firmado por Sean Penn. En este se describía un encuentro que la actriz Kate del Castillo había tenido con Joaquín justo cuando lo estaban buscando. A pesar de que este caso ya se cerró hace tiempo, Del Castillo asegura que las autoridades mexicanas continuaron con el intento de manchar su nombre por muchos, muchos años. La hermana de Kate, Verónica del Castillo, también ofreció unas cuantas palabras y para medios de comunicación afirmó que los derechos de la actriz no se respetaron. Ella mencionó que en su caso se cometieron muchas irregularidades, asegurando que a Kate se le negó el derecho a tener justicia. Verónica mencionó que el entonces gobierno de aquel año había utilizado a la PGR para arremeter en contra de su hermana, para así obtener sus propios fines y beneficios. Se le violentó su derecho a la defensa, no tuvo acceso a su carpeta de investigaciones. Verónica también confirmó que el caso ya está cerrado, pero que entonces ellos fueran a testificar, ya que es la consecuencia de la reparación legal, integral de afectaciones que están pidiendo. Antes que nada, ella quiso aclarar que no se trataba de un monto, algo de dinero, que no es una cifra que Kate del Castillo haya determinado, sino que lo hicieron peritos internacionales ajenos a Kate del Castillo. Eric del Castillo, quien ha estado muy en contacto con su hija, mencionó que la actriz se encuentra afectada, asegurando que a ella ni siquiera le notificaron que su caso ya estaba cerrado. Hoy en la mañana, preocupada, sufriendo todavía las consecuencias de las filtraciones. El padre de la actriz mencionó que en su caso surgieron muchísimas cosas que no venían ni al caso, y que así se podían evitar muchísimos cuestionamientos. Al término de las declaraciones, después de 10 horas, en las cuales la familia del Castillo estuvo dentro de las instalaciones de la FGR, el actor, a través de su cuenta de Twitter, aseguró Ampararé a mi hija Kate, hasta que yo me vaya de este mundo. Y ni siquiera le han notificado que ya el caso está cerrado desde hace dos años. En entrevistas anteriores, Eric del Castillo también había dicho que el entonces gobierno simplemente quería señalar a Kate por ser mujer, haciendo énfasis en que ella no fue la única persona que estuvo durante el encuentro con Joaquín. Toneric añadió que son cosas de política en las cuales él no se quiere meter, pero debido a que le hicieron mal a su hija. Claro que es sacar a las uñas y dientes. Él ha dicho que han sido muchas las personas que la afectaron, y por esta razón él ha estado junto a su hija, sea cual sean las consecuencias. Está terminado el caso, ya se cerró, pero esto es pues esta reparación integral de daños. Recordemos que para el 2017 Kate del Castillo señaló públicamente a la entonces PGR por presunta búsqueda, y por no haber respetado sus derechos cuando ella fue investigada, al sentirse seguida por las autoridades de aquella administración. Kate del Castillo decidió permanecer en Estados Unidos, indicando que las autoridades habían realizado un juicio mediático en su contra. Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.